¿Cómo le va Juan? Bueno, buen mediodía para usted. Le quería preguntar cómo fue su llegada al club, cómo vivió, mejor dicho, teniendo en cuenta que estaba lesionado, se recuperó, fue al banco de suplentes, entró, hizo un gol. ¿Cómo vivió lo previo y pospartido de lo que fue el triunfo en la primera fecha? Hola, ¿qué tal? Buen día. La verdad que muy contento. En principio agradecerle al club, a pesar del problema que tuve con la lesión, de igual manera confiaron en mí y pude venir. Así que muy agradecido. Y después, bueno, la verdad que una tarde soñada, ¿no? Entrar, debutar, primer partido y poder marcar y sobre todo poder llevarnos los tres puntos, la verdad que fue una muy linda. Juan, ¿qué tal? Buen día. Carlos Arredona, estamos en vivo para que el pro se digan hallas. Te quiero preguntar justamente esto que vos decías de que cumplieron en vos. ¿Cuánto tuvo que ver Bernardi, que te conocía del Godoy Cruz? Y bueno, ¿qué vio en ese momento Bernardi tuyo para convocarte y sumarte al proyecto? Y la verdad que mucho. Desde el primer momento que me lo comunicó, le dije que sí. O sea, sabía que era una linda oportunidad. Así que nada, ni bien me lo dijo. Te dije que sí, que le demos para adelante. Llego a hacer todo lo que sea necesario para poder salir de huracán. Y bueno, por suerte se pudo dar. Después, bueno, pasó ese imprevisto unos días antes de venir. Pero bueno, lo importante es que se pudo dar y que pude llegar al clono. Hola Juan, ¿cómo te va? Coco Paradiso para Sentimiento Deportivo y Pressing Deportivo. Te quiero preguntar, Juan, por tu estado físico. ¿Cómo te sentís? Y si en caso de que el técnico así disponga, estás en condiciones de ser titular el próximo lunes. Bien, bien. La verdad que me siento muy bien. Ya en la semana pasada y esta semana que ha sido un poco más larga, me estoy sintiendo muchísimo mejor, con mucho más ritmo. Así que nada, obviamente que el técnico tiene la decisión y la última palabra. Pero si así, si él considera que puedo jugar, me siento perfectamente por hacer. Hola, ¿qué tal Juan? Buen día. Rodolfo Parodi, del diario La Capital. ¿Cómo fue tu última temporada en Huracán? ¿Qué evaluación haces? Si de alguna manera venir a Newells es una revancha para vos y reencontrarte con ese jugador que tuvo otro nivel en Godoy Cruz. La verdad que no sé si lo siento como una revancha, lo siento como una nueva oportunidad. que después, o sea, en Huracán fui con otra expectativa, ¿no? No se pudo dar por diferentes motivos, pero bueno, como te decía, hoy tengo esta oportunidad con esta camiseta, con este club, y bueno, quiero aprovecharla al máximo y dar lo mejor de mí cada día para después, el fin de semana, poder estar de la mejor manera. Ahora sí. Juan, un buen mediodía. Johnny Fagundes para Diario Realidad y de Arco Arco por la Red. A ver, jugaste muchos años en Godoy Cruz y en tu primera salida del Tomba tal vez no fue la esperada, tu paso por Huracán, perdón, no se asemejó a aquel paso por Godoy Cruz en el cual te dirigió Bernardi, tu rendimiento, creo yo, ¿no?, a manera de ver personal, fue lo más alto que hemos visto en tu carrera. Y ahora te consulto por Newells. ¿Qué lugar o qué puesto? ¿Ocupas a Newells en tu carrera? Sí, es como te decía, iba con otra expectativa, no se pudo dar, te vuelvo a repetir, por diferentes motivos, pero bueno, hoy estoy acá, una nueva oportunidad y siempre tratar de no pensar en lo que fui o en lo que pasó, sino dar lo mejor cada día, dar el 100 todos los días, que de esa manera me voy a acercar más a ese jugador, ¿no? Así que, pero estoy totalmente tranquilo que de esa manera puedo llegar a ese nivel. Bueno, la hago yo, la hago yo, Juan. Le quería preguntar, usted rindió siempre por los extremos, en este caso Nacho Escoco no va a poder estar presente por expulsión, ¿se sentiría cómodo si lo ponen en la posición de Nacho de 9, o prefiere alternar con Cristaldo, por ejemplo? No, no tendría problema, siempre mi posición natural siempre fue, o sea, de segunda punta, lo he hecho solo también por el medio, por los extremos, hace mucho tiempo que lo vengo haciendo ya de extremos, pero no tendría ningún problema en poder hacerlo por el medio también. Juan, en concordancia con lo que te pregunta el colega, quiero consultarte si lo que se analiza ahora también es que, bueno, en el caso de Cristaldo por el medio, sea un equipo un poco más vertical, con más de borde, tal vez con más centro, con más juego aéreo, algo que con Nacho se trata de no hacer. La verdad todavía no hemos analizado bien o hemos entrenado la parte táctica para el lunes. Yo creo que ya mañana vamos a empezar a ver el sistema y cómo vamos a atacarlo a Argentina, ¿no? Todos los partidos son diferentes, así que, bueno, mañana se verá cómo hacer el plan de estrategia para atraer a los espuntos. Juan, ¿cómo te va? Buen mediodía. Daniel Valverde te saluda por amor a la camiseta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Todo bien. Bien, debutaste con gol, fue una tarde, un debut soñado, si se quiere decir, en la primera fecha para Newells, le rendiste al negro Bamboa, que, bueno, en toda la previa iba analizando lo que era su modo de juego, lo que era su partido, en esta remontada se dio. Te quería consultar si pudiste hablar con el negro después de ese partido, si pudiste llegar a charlar con él, si te dijo algo, y cómo te ves de cara al partido de lunes. No, no, no lees, solo hablamos como habla con todos, que nos felicitó por la entrega, por la actitud que se tuvo para dar vuelta un partido que hoy en día el fútbol argentino es muy difícil, y después para el lunes con muchas ganas, con, con, o lo repetido, muchas ganas de, de, de traernos los tres puntos de, de Buenos Aires, ¿no? Que, que con este comienzo, es, tener este comienzo, la verdad que, que es muy importante para, para de a poco ir agarrando cada vez más confianza y que el equipo se vaya, cada vez haciendo mejor. Hola Juan, te saluda a Julián Zapata de Radio Cadena Oación. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Lo primero que te pregunto, quiero que te felicito por el debut, y te consulto, ¿qué te pide Fernando Gapoa a la hora de jugar en el ataque? Y lo segundo, ¿qué esperás de Argentinos Juniors el lunes? ¿Cómo ves que va a plantear el partido de Iván? Bueno, más que nada a los extremos, nos pide mucha, mucha presión alta, mucho sacrificio, y después, de tres puertos para, para adelante, nos da mucha libertad para, para hacer, que haya mucho uno contra uno, más que nada, eso es lo que, lo que nos pide a nosotros, y después, Argentinos, la verdad que, bueno, ahí estuve viendo el partido, no sé cómo, cómo irá a formar, si irá a rotar, irán a jugar los mismos, pero bueno, es un equipo que juegue quien juegue, es muy intenso, con, con, con mucho, mucho juego por la, por la banda, con muy laterales altos, así que bueno, como decía recién, mañana, pensaremos en, en, en ellos, y ver cómo, cómo podemos, contrarrestar sus, sus virtudes. Juan, más allá que esto, lo que mencionaba recién, no, la posibilidad de ingresar al equipo, por el, por el centro, si, si se termina dando, ¿no? el puesto, de Nacho Escoco, te consulto, ¿por dónde te sentís más cómodo, en realidad, pensando en un futuro, ¿no? Si por izquierda, o por derecha, hablando, ¿no? de, de la posición de extremo, y, ¿cómo te sentís también con esto, que pide Gamboa, que lo ha reiterado, en varias oportunidades, en cuanto a la presión alta, al sacrificio, y obviamente al esfuerzo físico? Sí, la verdad, me siento bien, en, en una posición, donde, eh, ya en los últimos, años, he jugado ahí, y, y generalmente, los extremos, siempre te piden, ese, ese sacrificio, para, eh, para llevar manos laterales, para después atacarlos, mucho uno contra uno, y, y después, por tanto, por izquierda, por derecha, me siento, eh, de la misma, de la misma manera, estoy más acostumbrado a jugar por izquierda, pero, si tendría que, que cambiar de banda, no tengo problema. Juan, recién, bueno, retomando la pregunta de mi compañero, de mi colega, hablabas acerca de dónde te sentías más cómodo y demás, te quería consultar, si, o, que puedas comentar, ¿no? Hacer un análisis de las diferencias entre lo, tu pasado, tus equipos anteriores, y lo que te pide Gamboa en el presente ahora, si hay alguna diferencia, algo que te sientas más cómodo, más incómodo, un poco, un poco en consonancia con la pregunta anterior. No, no, generalmente, lo que, te decía, lo que, lo que nos pide a nosotros, eh, lo he venido haciendo, a lo mejor en Huracán, en algunas etapas, era más volante, que, que extremo, eh, entonces, a lo mejor era, era diferente, pero, eh, a lo que yo estoy acostumbrado a hacer, y a lo que, donde mejor me siento, es donde, donde, me pide el técnico ahora, que es, sacrificio, sacrificio uno contra uno, y, y mucha llegada ahora. Juan, Juan, ¿qué significa, para vos haber llegado, y encontrarte en un vestuario, con jugadores de la talla, de Maxio Rodríguez, y de Nacho Poco? La verdad que es muy lindo, es muy lindo compartir, eh, el vestuario con, con esta clase de jugadores, ¿no? Y sobre todo, ahora, uno conociendo, en el día a día, eh, donde son, grandes profesionales, grandes personas, y, y es lindo, es lindo, eh, uno tiene que, que aprovechar, escuchar mucho, y, obviamente, eh, aprender, todos los días, de, de ellos, ¿no? ¡Gracias!